Oración del día sábado 5 de junio del 2021 Antes de comenzar me gustaría orar por ti hermana y hermano que estás escuchando esta oración intentando como yo buscar al Padre para que nos proteja y nos guíe en este día. Deseo que este día seas acompañado por la luz de nuestro Padre y que puedas llegar a todas tus metas, encontrar ese camino que todos estamos buscando para que tú y tu familia puedan tener la paz, el amor y la seguridad en esta vida que nos ha regalado nuestro Señor. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, hoy inicia una nueva semana. Encomiendo este día en tus manos. Gracias por tus bendiciones, por brindarme tu amor incondicional y por la vida que me has regalado. Te entrego esta semana que inicia. La dejo en tus manos. Te pido que me protejas y que cada tarea que tenga que hacer, seas tú obrando en cada una de ellas. Padre, hoy amanecí con mucha felicidad en el alma y con la ilusión de que hoy puedo descubrirte en el amor, saber más de ti y de los designios que tienes para mi vida. Gracias por recibir gratitud sobre este nuevo inicio de vida y porque cuidas de mis sueños con mucho amor, como el Padre amoroso que eres. Bendito seas, Señor. Siempre alabaré tu fidelidad e inmensa bondad. Es hermoso despertar después de una larga jornada. Dios mío, que las palabras negativas de la gente no me afecten y hagan que mi fe se tambalee. Derrama tu espíritu sobre mí, Señor, para que no me equivoque al mando de las decisiones incorrectas en el transcurso del día. Defiéndeme del enemigo y escóndeme bajo tu sombra. Hoy me siento como nuevo, dispuesto a vivir y disfrutar con mucha conciencia todo lo que tu amor me puede ofrecer. Gracias por estas muestras de cariño. Me das mucha más razón para no desanimarme y seguir luchando por ser una persona de bien. Hoy dispongo mi corazón para ser abrazado por tu misericordia, aprender a vivir y a disfrutar de mi día con mayor responsabilidad y entusiasmo. Acompáñame en este nuevo amanecer y enséñame a saber aprovechar todas las oportunidades que me estás brindando. Dios Todopoderoso, en ti están puestas mis esperanzas. Sé mi fuerza y mi escudo. Todos mis sueños están en ti, unido a todo lo que espero. Ser de aquí en adelante. Tú sabes lo que realmente le conviene a mi alma. Lo que en verdad necesito. No me dejes, Señor. Hoy guía mis pasos, siempre a mi lado, Señor. Te necesito en todo lo que tenga que hacer, porque así como me esperan días llenos de felicidad y de mucho gozo, también me esperan días un poco complicados. Aleja todos los males que quieran apartarme de tu camino. Y si en algún momento tengo algún tropiezo, dirige mi vida hacia ti de nuevo. Divino Dios, bríndame sabiduría para poder escoger entre lo que realmente quiero y verdaderamente necesito. Todo lo que me ayude a ser feliz. Enséñame a tener la humildad que tú tienes para reconocerme como pecador ante ti y no valerme por mí mismo en las decisiones que tenga que tomar, que la única necesidad que jamás desaparezca sea la tuya. Gracias por regalar un día más de vida a mi familia, porque otro de los regalos más importantes que tengo después de ti son ellos. Te pido que puedas cuidarlos de todo mal. Que todas sus acciones y dolores puedan ser depositados en ti y convertidos en mucha fuerza y motivación para empezar con mucha alegría. Este día, concédenos la dicha de siempre estar juntos. Que la comprensión y el cariño nos ayuden a crecer en fraternidad siguiendo tus pasos. No los dejes solos. Escucha siempre nuestro llamado. Bendice nuestros trabajos, todos los planes que hoy tenemos. Y cuando los logremos, no nos olvidemos de ti. Sé que todo lo podemos lograr si tenemos un corazón confiado en tus promesas. No quiero dejar de alabarte ni cansarme de recurrir a ti a través de la oración diaria. Que ello sea siempre como el pan de cada día, indispensable para empezar una jornada llena de energía y con el espíritu lleno de tu gracia. Precioso Señor, que los rayos del sol ardiente lleguen por todos los rincones más oscuros, ya que muchas personas tienen y mantienen en tinieblas sus mentes y corazones, sobre todo en las personas que no saben qué hacer con sus vidas. Espero de corazón que mi petición sea escuchada y hecha realidad para cada persona en este mundo. Que este día sea muy provechoso para mi Señor. Quiero dibujar sonrisas en tu rostro con mis sinfonías. Aparta la maldad de mi camino y caminemos juntos mi Señor. Quiero descubrir tu voluntad en todo lo que pueda vivir junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Te envío mi bendición de hermano, deseando que este día sea un día grandioso, lleno de luz y sobre todo de buenas noticias para ti y toda tu familia. deseo que nuestro Padre te proteja con su luz y que todo te salga bien en tu trabajo y en tu vida. Si te gustó esta oración, te invito a que la compartas, le des me gusta y nos dejes un comentario escribiendo, Dios es mi pastor y nada me faltará. Este canal es oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto y gracias.